Yo quisiera ser el aire Desde pequeña me gusta copiar los looks de los artistas Lo que sale en los programas de televisión Ver muchas revistas Mis mejores amigas son Julieta y María Oye, ¿por qué no escribes un blog? Me he ido haciendo más y más experta Mis seguidores suben como la espuma Yo soy la bloguera de moda Y esta es mi historia Ay, madre, ¿este chico tan guapo quién es? Esa mirada tan dulce solo se presenta una vez en la vida Tienes un oído musical increíble Tu mamá no le dices nada de que esté con alguien mayor ¿Por qué me haces tantas preguntitas sobre mi hermana? Isabel, profesora del centro y madre de lana Vamos a triunfar Yo quisiera ser la lluvia Que regue tu corazón Enredarme entre tus ojos ¿Papá? Has echado mucho de menos Demasiado tiempo Me parece que te conociera de toda la vida Para conseguir lo que tú quieres Así eres tú, Patricia El colegio ha decidido organizar un certamen musical Para todos los alumnos que quieran presentarse Me voy a buscar a alguien que esté a mi nivel porque tú no lo vales Búscatelo Y es la mujer de mi vida A mí se me da muy bien historia y lengua Gustavo me robó el teléfono Estaba en tu carita Entre tus cosas ¿De verdad piensa usted que yo soy un ladrón? Perdido en mis sueños Aislado del tiempo Perdido en un beso que no me darás Te tengo tan cerca Te siento tan lejos Está claro que Nico no me quiere Lárgate, no te vayas a regañar tu mami 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 No te vayas a regañar tu mami